Manuel Cañada, muy buena. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Pues bien, gracias a Dios, en este momento estamos bien. Está bien, ¿no? Me alegro mucho. ¿Usted cuántos años tiene? Tengo 83 años. ¿Y cuándo cumple el 84? Lo cumplo el 27 de junio. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos años tiene? Blanca Jurado García. Vale, ¿cuántos años cumple este año? Nací en el 38. ¿Usted sabe que La Voz de Almería vamos a cumplir este año en los 85 años? Yo nací en Fernan Pérez, en un cortijo de Fernan Pérez. Y luego fui a otro cortijo, aquí en La Boquera Morilla, por debajo de Nijan. Y ahí empezó mi trabajo en la agricultura. En mi experiencia de mis 85 años, he pasado todo, he trabajado en todo. Siempre con la cabeza muy alta. Mi edad muy fija. Me he manifestado siempre como he sido. He pillado muchos palos porque, claro, he hecho de todo en la vida. Porque la vida, yo tenía una maestra que me decía, Blanquita, la vida es una noria. Unas veces están más los alcabuzes más altos, otras veces más bajos. Y hasta he sido. Luego ya puse un almacén de abonos y insecticidas. Y me he buscado la vida ahí durante 8 años. He hecho muchos trabajos antes. ¿Qué tipo de trabajo has hecho, por ejemplo? Pues mire, la agricultura lo primero. Luego estuve en la arbañilería, trabajando con los arbañileres, que estuve trabajando en este pueblo. Luego después, cuando tenía poco trabajo en la tierra, me dediqué a pelar. Entonces no había barbería aquí y en los mediodías, en el descanso y tal, me dediqué a pelar. Luego tuve un camión y estuve transportista con un camión, pues llevando arenas, piedras y, en fin, pues todo lo que se ha hecho en la agricultura. Y luego ya de ahí pasé, me se presentó una ocasión en Cajamar. ¿Cuál ha sido el momento más duro que ha pasado a lo largo de su vida? Por una época que tenía a mi madre ciega, muy obesa. Mi suegra, mi suegro, y yo trabajaba, tenía con Uteco de Jaén, con el aceite. Tenía un despacho criando a mi niño, pues criando a mi niño, los tres viejos, trabajo. Pero como aquello era mío, no era de nadie. Me supe, puse y lo saqué adelante. Y he tenido épocas muy bonitas. Tuve la suerte de tener un marido, que eso era un sol. Nos casamos tres veces, porque celebramos hasta los bodas de oro. Es un burruchador, buscando todo lo que he pillado, porque he tenido cuatro hijos. Todos los tengo bien colocados. Y lo que yo necesitaba, y yo que buscaba en la vida, ni lo encontré en Orihuela, ni en Cartagena. Lo encontré en mi pueblo, en Níjar. Yo soy muy nijerina. Y aquí en Níjar he pasado todo lo bueno de mi vida y todo lo malo. Porque el alcalde que tenemos es una bellísima persona. Es un hombre, pero no políticamente. Coincido, porque yo soy persona de derecha. Lo llevo con mucho orgullo. Y no he hecho en mi casa, en mi pueblo, nada más que todo lo que he podido. A mí no me ha importado. Yo tengo amigos comunistas, tengo amigos socialistas. Pero son personas. No lo que tenemos ahora. Esto no sé cómo lo estamos resistiendo. Porque, por mucho menos, estalló la guerra civil. Tiempo de trabajo duro. Porque yo siendo un crío, pues fíjate, con 15 años ya estaba labrando con un par de mulos. Nosotros íbamos mucho con mi padre, a los señoricos, a los jefes del cortigo que estábamos. Pues a llevarle hortalizas, a llevarle naranjas, por fin, hortalizas. Íbamos con un carrillo y un muro. No hemos pasado hambre, gracias a Dios. Mi padre siempre ha sido también un hombre muy luchador. Mi madre está igual. Que de poca cosa te hace una comedia. Ropa. Muy escasito de ropa. Estrenar poco. La gente rica. Los cortijeros que tenemos. Bueno, la gente que tenemos ahí en el cortijo. Pues si le sobraba una que me hiciera de nieto, uno la daba. Con los pantalones. Pero, en fin. Bueno, yo tengo ahí una fotografía que le diré a Diana. Yo era amiga personal de Adolfo Suárez. Porque como él veraneaba en Cabo de Gata. Nosotros somos ahí una casita en Cabo de Gata. Le dije el otro día que estuve en el Toyo. Y me dijo la doctora. Blanca, para la edad que tienes. Digo, pues si es lo que tengo. Más que la cabeza. Que me sorprende. Porque cada vez estoy más espabila. Y es verdad. Muchas veces me quedo. Pierdo el sueño. Y empiezo a recordar mi vida. Y la recuerdo como si estuviera viviendo. Y a veces. A esta edad. Te he contactado un poco Cirila. Porque. Ni oye ni ve ni entiende. Nosotros llegamos aquí. Mis padres eran pobres arrebatados. Y entonces llegó. Franco. Que se quedó con tierra aquí. Que todo esto estaba. Era de Bardillo. Y a toda la gente que no tenía nada. Nos dio una parcela. Con dos hectáreas de tierra. Una vaca. A cada parcelista. Una barrana de cría. En fin. Para pagarlo eso. En 30 años. Así que eso fue una ventaja. Que empezamos ya a vivir bien. Pero ya. Entonces digamos que. La primera vez que. Leí un periódico de la Vodalmería. Fue cuando. Tenía 12 años. Niño. No. No. Yo creo que antes. Yo siempre he visto periódicos en mi casa. Para dar a la lengua tienes que estar informada. Porque si no. Te pillan los dedos en la puerta. No había. Ni móviles. Como eso. Ni después. Luego vino. Tiempo ya. Que sería por el año 60. Por ahí. Que ya han comprado. Un aparato radio. Unas pilas sacas que le decían. Pero creo que el que tenía aquello. Lo andábamos para arriba y para abajo. Y al vecino. A escuchar algo. Pero poca cosa. ¿Y por aquella época? ¿Usted tenía acceso a la Vodalmería? Sí. Ya luego empezó a venir al estanco. Y en los bares. Pero desde la creación de la Vodalmería al principio. ¿Era fácil acceso o no? No. No, no, no. De ahora. ¿Y posteriormente cómo fue llegando? Sí. Pues fue llegando. La primera vez que empezó a venir. Pues fui al estanco. Yo venía ahí al estanco. Y ya ahí pues empezaba a comprar. Ya estaba en los bares. Y ya pues la íbamos conociendo. Y por suerte Andalucía está a nivel de toda España. Aquí no ignoramos nada. Y disfrutamos. Y yo en mi pueblo es que siempre he sido feliz. Pero yo tengo una vejez. Si yo lo que necesito está en mi pueblo. ¿Cuál es la esencia de los pueblos almerienches? La esencia. Bueno, nosotros vivimos 18 años. Si yo es que he corrido más que el baú de la piquet. Mira, mi padre era practicante y estuvo en Macaer 18 años de felicidad. Todavía me quedan allí dos amigos. Y para mí son como hermanos. Es chorde. Tú sabes lo que es recordar la vida de un pueblo donde has tenido... Yo disfruté Macaer porque es un pueblo trabajador. Y mi madre murió con Macaer en la boca. Quería Macaer más que a su pueblo. No, yo no. Mi pueblo es mi pueblo. Hay muchos peores y otros mejores. Pero mi hija es mi hija. Ahí tengo una placa que puedo leerla. Léerla. Y bueno, el hecho de que la voz de Almería cumpla 85 años. ¿Qué le parece a usted todo este progreso que ha hecho durante todo este año? Y que un medio de comunicación almeriense sea líder y transmita siempre lo que es la inquietud. La historia de todos los vecinos nijareños en este caso, como usted, de Níjar. Eso ha sido divino porque ya te explico mucho lo que es la capital de aquí de Almería. De la zona nuestra. Y estamos muy informados, claro. La voz de Almería yo siempre me ha gustado. No es por decirlo, la voz de Almería es la que más he entendido siempre. ¿Qué es lo que tiene que para usted el periódico? Hombre, es una información buena. Y a la misma vez, pues te vas viendo, leyendo, recordando y soltándote un poco. En que ya la lectura, pues la deja uno un poco. Asociación Cultural Níjar. Doña Blanca Jurado García. Cofundadora de esta asociación. En agradecimiento por su enorme trabajo y esfuerzo. Desinteresado en beneficio de la cultura de Níjar. Níjar, a 4 de junio de 2023. Niño, a mí esa asociación me ha costado tener. Mira, me lo han reconocido. ¿Qué mensaje transmitiría a todos los almerienses? Que sean almerienses. Que luchen por su provincia. Son, no me han conocido el primer. ¿Qué mensaje transmitiría a todos los almerienses? ¿Qué mensaje transmitiría? ¡Suscríbete a todos los almerienses! ¡Se'ma con la misma voz!